¡Hola amigos! ¡Qué emoción porque ya tenemos a la vuelta de la esquina lo que son las finales del fútbol profesional colombiano! Si acerca lo que es la última fecha para conocer quiénes serán los 8 aspirantes a conseguir el título. Sin embargo, continuamos con las polémicas. Esperemos que en esta última fecha que tenemos no vaya a haber ningún equipo perjudicado. Porque es que lo que ocurrió este fin de semana fue gravísimo. ¡Por Dios! Ayer vimos lo que ocurrió con Atlético Nacional, que estaban llorando por el penalti con el que perdieron. Que para mí no era un penalti, era un penalazo. Pero, ojo, es que esto sí fue un robo increíble. Un robo tremendo contra Independiente Medellín. Resulta que marca gol Palacios con un salto completamente legítimo, por lo menos para mí. Y le anulan el gol al cuadro Paisa. Esto fue increíble. Dice el Bar Central, esto era gol legal para Medellín. Palacios Salta haciendo un movimiento normal con sus brazos para despegar y luego para mantener el equilibrio y aterrizar. No hay ni siquiera un movimiento violento. Eduard López tiene el duelo perdido. El Bar Castillo llamó y Vergara lo anuló. Esto fue increíble. No tengo el video como tal, pero fue increíble. El jugador del DIM salta, para mí, legítimamente. Salta primero, gana la posición, hace un gran movimiento, un gran cabezazo y marca gol. El fútbol es de contacto. El jugador del Pasto salta muy tarde. Y sí, al caer rosa el jugador del DIM al del Pasto. Pero yo creo que la posición la gana legítimamente el jugador del DIM. Es golazo para mí legal y se lo anulan. Y ojo, porque eso no es todo. O sea, no les basta con eso. Vean esta jugada. Por favor, por Dios. Y esto ni siquiera lo revisan. Y esto ni siquiera lo revisan. El arquero del Pasto. El arquero del Pasto. Que intenta ir por la pelota. Pero en ningún momento ni siquiera la toca. Va directamente y choca al jugador del DIM. Y no pitan penalti. Ni siquiera son capaces de revisarlo. Dios mío, el arbitraje en Colombia está siendo terrible. Está siendo desastroso. Esperemos que esto o este tipo de arbitraje no vayan a perjudicar al próximo campeón de la liga. Porque es que esto es terrible. Esto no lo podemos vivir. Esto no lo podemos tener en nuestras canchas profesionales. Vean eso. Después el arquero se tira. Porque los del Pasto les gusta actuar bastante. Pero, 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 por favor. Díganme, ¿esto no es penalti? ¿Es que esto no es penalti? Afortunadamente, ganó el DIM. Ganó el DIM. Aunque el fútbol no es de merecimiento. Merecían ganar. Pero, por favor, vean. ¿Cómo no van a pitar esto? Es que ni siquiera lo revisaron. Ni siquiera lo revisaron. Va a destiempo. El jugador, el arquero, que va por la pelota, ni siquiera la toca. Choca al jugador casi que pegándole en la cara. Y ni siquiera lo revisan. Pero, bueno, esperemos que por lo menos se mejore. Aunque sea un poquitico el arbitraje en estas finales que se vienen. Es que el fútbol, el arbitraje del fútbol colombiano es terrible. Pero, bueno, vamos a pasar a otro tema porque aquí tenemos la cara de la hipocresía. Este video fue del día de la semana pasada cuando Atlético Nacional venció a Independiente Santa Fe. Y una de las figuras, o la figura del compromiso, fue este señor, ¿no? Que no tiene ni siquiera un poquito de agradecimiento. Aquí nadie está diciendo que tiene que ser hincha ni que tiene que arrodillarse ante millonarios o sus hinchas. Pero sí, yo creo que hay que tener un poquito de respeto. Es que escuchen las palabras de este señor después del compromiso frente a Independiente Santa Fe. Última jugada rápidamente, invitado de lujo a esta hora, Andrés Felipe Román, que abrió el marcador para Nacional. La sonrisa lo dice todo, ¿no? La satisfacción, Andrés Felipe, de consolidarse en la parte alta de la tabla. Y dando pasos importantes de cara al sueño de dar el grito de campeón en este primer semestre. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, un saludo para ti y para todos los televidentes. Contento, ¿sabes? Esa realidad, venir a competir, sacar un buen resultado. Gracias a Dios se pudo ganar y se pudo anotar. Entonces creo que estoy muy contento por la labor del equipo y la media individual. Bueno, ¿ese gol de esta noche entra de pronto en el top de sus favoritos, Andrés Felipe? Están uno de los más lindos, sí. Ahora lo reviso, pero creo que están uno de los más lindos. Una cancha que le trae buenos recuerdos, ¿no? Sí, aquí viví muy buenos tiempos. Me apoyaron mucho la gente con la que estuve acá. Me apoyaron mucho la gente con la que estuve acá. Ni siquiera es capaz de nombrar a millonarios. Ni siquiera es capaz de decir muchísimas gracias a la gente con la que estuve aquí por el apoyo. Porque estuve en un momento terrible, fatal y ellos me ayudaron a salir adelante, ¿no? Los hinchas, los directivos, el cuerpo técnico, todos estuvimos ahí apoyándolo muchísimo. Ni siquiera, ni siquiera nombra a millonarios. La gente, la gente con la que estuve acá. La gente, ¿no? La gente. Esto es increíble, amigos. No, la verdad, cuando yo escuché esto yo dije, no, la hipocresía, ¿no? No sé qué habrá pasado con las directivas. No sé por qué salió de la manera en que salió. No sé si fue asunto salarial. No sé si él estaba cansado de estar en millonarios. Al final nunca dijo nada. Pero la verdad yo creo que no hay que ser tan desagradecido. Aquí por lo menos nombra al equipo. Por lo menos nombra a la gente. Que te ayudó a salir de semejante situación tan complicada, tan difícil. Y viene este señor a decir. Sí, aquí viví muy buenos tiempos. Me apoyaron mucho la gente con la que estuve acá. Así que. Me apoyaron mucho la gente con la que estuve acá. Son las palabras de él. Ni siquiera nombra al equipo. Esto es terrible. Nadie está diciendo que tienes que ser como Mayer. Que siendo técnico del Cali viene aquí el mimar azul. No sé qué. No, no, tampoco hasta allá. No. Yo lo único que pido es un poquito de agradecimiento. Un mínimo de agradecimiento como ser humano. No por un equipo. Sino como ser humano. Es increíble. Hemos incluso escuchado a Cadavid. ¿No? Que bueno. Estando en Medellín. Viene, agradece. Es muy chévere. Es muy bonito jugar aquí. Con esta. Viví unos tiempos increíbles. Con millonarios. Con esta gente. En este estadio. ¿No? Como mínimo. Nadie está diciendo que tiene que ser hincha. Ni que vaya a traicionar a su equipo. Ni nada por el estilo. Pero. Como que. Desprecia. ¿No? Desprecia. Como que ya se le olvidó. Por todo lo que pasó. Y todo el cariño. Y todo lo que se hizo. Por él. Increíble. Es que es increíble. Bueno. Siempre es bueno venir aquí al campeón a jugar. Bueno. Lo que viene. Así que bueno. Siempre es bueno venir al campeón a jugar. Ojalá nos encontremos en finales. Román. Desagradecido. Porque la verdad. Sí me parece terrible. Yo no sé. Si es que les hacen algo cuando llegan a Nacional. Y se les olvida todo. Algo similar. A lo que ocurrió con Duque. ¿No? También. El ingeniero. Que llegan allá. Y yo no sé. No entiendo qué pasa. Nadie está diciendo. Que tienen que. 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 Tienen que ser hinchas. Pero yo sí creo que hay que tener un poquito de respeto. ¿No? Por lo que se hizo. Por lo que. Se les brindó. Por lo que fueron. En sus anteriores equipos. Pero bueno. ¿Qué opinan ustedes amigos? Acerca de este caso. Por lo que bueno amigos. Espero que les haya gustado mucho este video. Y mi humilde opinión. Si es así les encargo un pedazo de like. Si no están suscritos. ¿Qué esperan para suscribirse? Y ojo. Porque ya tenemos lo que es la última fecha. Y se acercan las finales. Que van a estar buenísimas. Buenísimas. Les recuerdo que tenemos un link aquí. Derribalo. O si te quieres unir a alguna casa de apuestas. Confiable y segura. Y de esta manera. También apoyas mi canal. Si utilizas el link que se encuentra aquí. En la descripción. Bono de hasta un millón de pesos. No siendo más. Me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima. El cielo es azul. Y mi pañuelo. Blanco mi equipo. Millonarios. Me tumbó con el alma. Y con el corazón. Yo le canto. Millonarios.